Amigas y amigos, bienvenidos a Viva Acordeon Store. En esta ocasión vamos a probar este modelo de la marca italoamericana Noble. Es un instrumento muy lindo en aspectos estéticos. Destaca por las teclas en rojo nacar, el celoide rojo con blanco perla, el folle con su diseño. Es un instrumento muy bonito y nosotros lo hemos equipado con correas estilo italiano fabricadas por Oval Acordeon. Le mandamos un saludo. Y bueno, viene con su estuche original, con llaves, todo el paquete del instrumento total viene muy bien presentado. Bueno, en cuanto a características tenemos 41 teclas con 5 registros, pero ocurre que también tú puedes tener un registro adicional generando una combinación. En total te hace 6 registros. Lo tenemos en configuración tercera pícola. En la mano izquierda tenemos 2 registros, en cuarta con los 120 bajos. Bueno, probemos los registros del instrumento partiendo por el basún. Claynete. Pícolo. Por ejemplo, viniendo del pícolo, si nos pasamos nuevamente al registro claynete, nos va a dar Oboe. Si veníamos del basún al claynete, va a sonar solamente el claynete. Después tenemos el órgano. Y para terminar, el armonio. Mano izquierda tenemos 2 registros. El tenor. Y después tenemos el máster. Bien. Vamos a probar con algunas piezas. Vamos a partir con el basún y el máster. Sería... ¡L 잡ador! ¡Luz! un clarinete sería continuemos vamos a ir en este caso al ovo y Vamos ahora al órgano. Y para cerrar la prueba de registro del piccolo, generalmente no lo probamos porque no hay mucho repertorio para un piccolo, pero en este caso vamos a ir al máster. Vídeo. 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 Bien amigos, muchas gracias por escucharnos. Agradecemos siempre la atención. Este instrumento es muy recomendable por sus completas características, muy bonito de diseño, su equipamiento también en correa, estuche, impecable. Pueden encontrar más fotos en Facebook. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos para la próxima.